En el puesto uno, una terapeuta demuestra que los automasajes son muy buenos para la salud física y muy malos para la salud mental. Vamos a ir a ver a Raquel de Elía, que es terapeuta corporal, y nos va a mostrar aplicaciones de Do-In, una técnica de automasaje. Voy a empezar por una, que lo voy a comenzar desde mi brazo, desde mi hombro, y desde ambos lados. Dos brazos, nosotros nos andamos como pantallas, en realidad son antenas. Son las antenas que nos comunican, son antenas electromagnéticas. Cuando yo estoy trabajando, dando estos pequeños golpes, siempre con mi puño suelto, sobre la coronilla, y trabajando meridianos, como la vesícula, la vesícula y un intestino de grado. Esto es para estimular el intestino grueso. Con este rápido y enérgico movimiento, estamos estimulando todo esto. Y les voy a decir que la vida. Cuando yo estiro mis orejas hacia arriba, bien hacia arriba, estoy pegándolas. Esto no es un método, o sea, de una costumbre. Y luego, tirando nuestro cabello, vamos a tratarlo también, todo lo que sea, vejiga, vesícula, billar. Con esto creo que hemos agregado un poquito más.